Me antojo un elote callejero racita De los elotes del Cone Pero Cone dame chance de prepararlo yo o no Si, si pasale Disculpen si ando muy temblins Oye esta bien caliente Lo sacamos, aqui esta el elote Mira Lo puedes escoger ya, te recomiendo este Oye yo nada mas agarro Súper bueno ese, esta muy bien Ese esta bueno Oye nada mas agarro el que caiga Si no el elote Si el cliente este Es especial Le voy a cortar aqui Oye no me da de chamba Ya wey Vamos a calar aqui Ay perro Ahora Vamos a agarrar Ya cuando el cuchillo se va solo Corta el elote solo es que ya esta bien cocidoto Esta bien cocidoto oye Yo le hago asi porque si me quede muy Esta agacha la quemada Es que ya tiene callo el Cone Ya Oye no le corte aqui o que Mira Ahí esta Ahí esta ahora si Ahí esta Vamonos Recio Esto a la basura A la basura Ahora si vamos a ponerle el palo Oigan voy a subir este video al Youtube Para que lo vayan a ver El de Aquí vendiendo elotes Eso Ahí esta Hoy ando bien temblis Vamos a echarle mayonesa McCormick Ah no perdon Hellmann's Mira Es mayonesa esta dijiste Si esta es mayonesa Mayonesa Estan en promoción Rasita ahorita Y el chilito de los elotes Ya lo preparamos mas Le echamos mas aguita del elote Y se sabe Agarra un sabor el chilito un poco Ah el chilito le pones el agua Te pones aguita hervidita De los elotes Y ah caete agarra un saborcito rico Mira que es Ese es chilito el que no pica Es el que no pica Para los que toman tecate light Este es el ideal para ustedes Chile el que no pica da Si Para todos los que toman tecate light Rasita porque dicen que la tecate light Es para machines Pásenle 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 Promoción Rasita Promoción Elotes El cone Mr. Tibone Mira Mira Y ahora si Y ahora si Más Que Mosa Me quemé pues esta bien bueno Ya muchas personas me han pedido mi receta de arroz frito Van como tres personas Así que el día de hoy se las voy a enseñar a hacer a la perfección Aceite Un diente de ajo Cebolla picada Dos huevos Vamos a mezclar esto todo muy bien así bien rápido Pimienta Arroz blanco tieso ese que tienes en el refri Mezclamos Pollo Sal y pimienta Paprika Caldo de pollo Mezclamos A sartén Brócoli Zanahoria Etiqueten a Susana Nuestro pollo guisado Polvos mágicos Es azúcar Azúcar Salsa de soya al gusto Cebollín Ajonjolí tostado Mas Que Mos Que dedote Si quieres aprender a hacer estos dedos de pescado quedate conmigo aquí ahora Ocupamos pescado Este lo acaba de pescar en el río Cortamos en forma de dedos Batimos unos huevos Pan molido Ahora paprika, ¿y quién es prica? Ajo en polvo, pimienta recién machucada Un toque de orégano, salt Mezclamos Un toqueciño de estal a nuestro pescado y mezclamos muy bien Harina A nadar el huevo y que se impregne muy bien Ahora nuestra mezcla empanizadora para que nos quede así de solo Echamos aceite en nuestro sartén nuevo, ay per A nadar Masquemos Los amo deditos Acompañado de un arroz rojo Si quieres la receta del arroz rojo, comenta aquí abajo ¿Cómo sabrás si le ponemos miel de maple?